Bienvenidos a Papacholi y en esta oportunidad conociendo las comidas típicas del sur de Brasil. ¿Estás listo? ¡Vamos! Nos encontramos en el sur, en Paraná, exactamente en el pueblito de Morretes, un lugar lleno de encanto. Y mientras exploramos y vemos las artesanías del lugar, estamos buscando el plato típico de esta ciudad. Y es que su comida caracteriza y define este lugar, pues se llama Barreado o como dicen en portugués, Bajeado. Hay muchos restaurantes en este pueblito donde venden el Barreado. Y algo interesante es que el Barreado es el único plato que venden los restaurantes de esta ciudad. O sea, no vas a encontrar una hamburguesa o una pizza o diferentes cosas, sino Barreado. Y eso me parece muy bueno porque es importante apoyar la gastronomía nacional. Pero cuando caminaba, me topé con esta tiendita de souvenirs y yo amo comprar souvenirs. ¿Cuál es tu favorito? Yo ya encontré mi favorito. Y estamos en Morretes. Hemos comprado algunos recuerditos que ya te los voy a mostrar y también unas balas de banana. Mmm, riquísimas. No pueden faltar. Y ahorita te voy a mostrar qué fue lo que compramos y qué vamos a comer hoy. Acompáñame. ¿Qué esperas? Y ese es el restaurante más famoso de Morretes. Está por allá. Vamos a ver qué tal, en cuál restaurante vamos a comer nosotras. Probablemente no en ese, pero... ¡Mira eso! Las personas se están bañando en el río. Yo ni sabía eso. Ni sabía que se podían bañar. Qué interesante. Muy bonito paisaje. Al final, el souvenir que me gustó más fue este. ¿Qué te parece? Una ollita especial de cerámica de Morretes. Para ser fajeable. Sin duda alguna, como puedes ver, este lugar está lleno de casas súper bonitas. Y nos encontramos con una sorbetería o heladería en español. Y vamos a comprar unos ricos helados y a disfrutar de esta bebista. Qué romántico lugar. ¡Que viva el amor! Muy bonito, muy romántico, muy relajante. Pero mientras tanto, nosotros vamos a concentrarnos en nuestras paletas. Mora con limón y ron con pasas. ¡Hola! Y vamos a probar este picolé, como le dicen en portugués, o paleta, de mora a mora con limón. Vamos a probar, ¿qué tal? ¡Mmm! Definitivamente en Morretes podemos encontrar muchas cosas interesantes. Como por ejemplo, este puesto de cachaza, de licores, con sabores a banana y otras frutas tropicales. Yo nunca he probado, pero si tú lo has probado, déjalo en los comentarios, ¿qué tal? Y mientras tanto, seguimos buscando un restaurante, pero ¡tarán, tarán! ¡Al fin lo encontramos! Esperando el restaurante. ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Sí! Ah, ya... ¿Y así tienes que comer el barriado? ¡Si! ¡Con faraña? ¡Sas faraña de mandía! ¡Ah, está bueno! ¡El barriado es famoso! que se viera a él y no cae en el prato no? no cae, ¿quieres ver? es como... no cae ¡muchas gracias! aquí está el barriado este lo preparó el mesero y este lo preparé yo y te cuento a mí me dijeron que la historia del barriado era un poquito diferente no sé, varias personas me han hablado de la historia del barriado te voy a contar qué es lo que yo he escuchado y tú vas a comentar cuál es la historia que tú conoces sobre el barriado ¿qué parece? me dijeron que supuestamente esta es una comida que fue creada por los trabajadores que venían de la construcción del ferrocarril de Morretes, Curitiba Morretes y como estaban tan cansados ellos necesitaban una comida que fuera sustentosa y al mismo tiempo que fuera deliciosa entonces por eso es que crearon el barriado por eso es que es una sopa que en mi país le diríamos que es como un guiso de carne muy sabroso acompañado de arroz farinha de mandioca que es harina de yuca y lo puedes acompañar con papitas, fritas, ensalada y otras cositas ahora yo leí también que este fue un plato creado por las personas en vísperas del carnaval porque antes del carnaval las personas tenían que comer muy bien para tener su barriguita llena para después beber mucha cachaza entonces también está esa historia antes de los felioes felioes esta palabra que es básicamente la festividad del carnaval yo no sé tú qué crees cuál es la historia del barriado y cuál tipo de barriado has probado tú déjalo en los comentarios me encantaría saberlo y algo que te tengo que contar es que me encontré con estas delicias brasileñas donde había caramelos conservas cocadas galletas muchas delicias incluso un caramelo de banana picante ¿pimenta? de pimenta son de 5.60 ¿serio? es fraco ay yo quiero quiero probar vamos a probar banana con pimenta tenemos la número uno banana pasa mojetes ¡tara! mmm qué rico natural banana pasa mojetes esto costó 10 reales aquí te dejo el costo en dólares con la próxima próxima tenemos estas balas que en español son caramelitos de banana pero estos son con jengibre mmm buenísimo para cuando tengas una carraspera en la garganta oh mira esa señora ya en el río qué lindo como en góndola en Venecia caray qué bien muy romántico para hacer un paseo muy romántico vamos con la próxima próxima oh banana chips que en mi país le decimos platanitos fritos estos son saladitos en español tenemos la frase se me hace agua la boca y a ti se te hace agua la boca cuando ves estos platanitos fritos a mí sí y y y y y mira lo que tenemos aquí también tenemos unas cocadas pero estas cocadas son muy interesantes porque en mi país no existen estas cocadas son cocadas de fruta coco pero también fruta esta por ejemplo es una cocada de maracuyá mmm yo la he probado antes está en mi video de balnear de camburión y me encantaron vamos a probar qué tal está esta y la última es una cocada naturalita cocada de coco en sabor natural deja en los comentarios cuál es tu cocada favorita y si has probado las cocadas brasileñas nos vemos qué tal te gustan las cocadas brasileñas a mí me encantan son muy ricas bueno espero tu comentario qué tal qué tal qué tal qué tal